constancia versus consistencia en este vídeo vamos a ver la diferencia entre estos dos términos tan importantes emprendimiento y como yo me di cuenta de su relevancia a la hora de crear un proyecto y mantenerlo con éxito a lo largo del tiempo mi nombre es Luis Romero soy economista empresarial y esto es una bitácora de emprendimiento digital para empezar vamos a definir lo que es la constancia un ejemplo práctico que define muy bien la constancia es el hecho de levantarte temprano todas las mañanas vas a ser constante al levantar temprano y dedicar a tu proyecto sin embargo durante mis años de emprendimiento yo descubrí que todas las empresas o todas las marcas que de motivación personal tocan el tema de la constancia como si fuese un término absoluto que si tú te levantas a las 5 de la mañana durante 10 años vas a tener éxito y en mi opinión esto no es totalmente cierto para mí existe un fundamento clave y aquí es donde está la importancia y la diferencia entre estos conceptos y es la consistencia la consistencia importante señalar que no puede existir sin constancia debido a que para ser consistente necesitamos un esfuerzo repetido a lo largo del tiempo sin embargo esta consistencia lo que nos va a permitir es generar ritmo generar sinergia y esto se consigue es trabajando en una misma tarea de manera específica sin desviarnos necesariamente del camino a qué me refiero con esto que vamos a colocar nuestro esfuerzo en crear un patrón regular que nos va a dar ritmo y sinergia y así va a construir posicionamiento en el mercado en el que estemos trabajando esta es la diferencia entre estas dos palabras la constancia no necesariamente implica un ritmo o un crecimiento enfocado sin embargo la consistencia sí pero no puede existir sin ser constante y todos los días trabajar en crear el ritmo del que hemos hablado